no verdad diana gonzález aplica entonces sólo para los que tengan pendiente la solicitud de renovación si la solicitud de renovación eso sí prácticamente porque los que no tienen no han mandado un permiso de trabajo por primera vez no tienen un permiso de trabajo entonces no pueden tener una prórroga de su de su renovación o su permiso de trabajo no entonces este eso realmente es así y luego si vas a pedir por primera vez entonces mandar la aplicación y al final del mes decidir si es que vas a usar lo de premium processing y pagar un poco más no 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 Gracias.